¡Suscríbete al canal! Los inmortales son monstruos los cuales tienen como principal característica sobrevivir al terreno de virus, el cual como sabemos ningún monstruo que tenga 1500 puntos de ataque o más es capaz de sobrevivir dentro de este, pero en el caso de los inmortales no solo son inmunes a dicho efecto, sino que además son capaces de ganar una bonificación de poder y de movimiento, convirtiéndolos en cartas sumamente útiles dentro del juego. Es por eso que en esta ocasión les mostraré, todas las cartas de este singular tipo dentro del juego, y como conseguirlas. Así que sin nada más que agregar, comenzamos. Apoyan nuestros vídeos, por permitirnos llegar a este primer gran paso en el canal, que esperemos que sea el primero de muchos. Y ahora si, sin nada más que agregar comenzamos con el vídeo. Empezando por la carta más fácil de conseguir de este tipo, tenemos al guerrero de tablilla. Este monstruo puede ser obtenido al canjear su código, lo que lo convierte en la carta más sencilla de obtener en su tipo. Esta carta tiene el efecto de aumentar su poder y defensa en 500 puntos cuando es volteado boca arriba, lo que significa que a efectos prácticos su poder siempre será de 2400, mientras que su otra habilidad genera terreno de virus en 5 espacios. Cuando este es destruido en batalla, efecto que comparte con todos los demás monstruos de este tipo, además de la capacidad de sobrevivir en terreno de virus. La siguiente carta es conocida como, la papada de la muerte oscura, este monstruo tiene que ser encontrado en un duelo contra Isis dentro del campo de juego, con la habilidad de líder, encontrar. Esta carta tiene el siguiente efecto, si este monstruo es volteado boca arriba en una batalla, toma el control del monstruo batallante, además de que cuando dicho monstruo es destruido en una batalla, esta carta reaparecerá en el espacio donde ese monstruo fue destruido. De igual manera que en el anterior caso, cuando este monstruo es destruido en batalla, convierte los espacios adyacentes en terreno virus. Este monstruo básicamente es un controlador de enemigos pero más lento, ya que tienen que atacarlo para que pueda desencadenar su efecto, reduciendo su versatilidad, pero no su utilidad. La siguiente carta es conocida como, devorador de almas, carta que hace honor a su nombre, debido a que su efecto literalmente hace eso, ya que esta carta tiene la capacidad de desterrar todas las cartas de monstruo de ambos cementerios, y por cada carta desterrada por este efecto, gana 200 puntos de ataque, sin embargo para resolver esta habilidad en primera instancia, el monstruo tiene que estar en defensa boca arriba. Siendo uno de los monstruos más rotos del juego, al ser la única carta con la capacidad de desterrar desde el cementerio, lo que impide que estas se puedan volver a recuperar, además de ganar ataque por dicha acción, la convierten en uno de los monstruos con más potencial dentro del juego. De momento no encontré un método comprobable de poder conseguir esta carta. La siguiente carta es conocida como, forma de arrebato, monstruo que de igual manera que en el caso anterior, hace honor a su nombre, debido a que tiene el efecto, de copiar el ataque de la carta, líder del adversario para su ataque, mientras que para la defensa copiar a la que tenga nuestro líder de la baraja, lo que puede ocasionar que sea bastante situacional, debido a que si el adversario tiene un monstruo débil como líder de la baraja, la carta no resultará de mucha ayuda, por lo que solo será de utilidad contra rivales como Kaiba, Yuji, o Dark Knight, los cuales poseen monstruos relativamente fuertes como líderes de sus respectivas barajas. De momento no encontré un método comprobable para desbloquear esta carta. La siguiente carta es conocida como, ídolo de kilate, monstruo que se tendrá que encontrar en el campo de juego, con nuestro líder de la baraja, siempre y cuando tenga la habilidad, encontrar, equipada, al tener un duelo contra Yuji. Este monstruo tiene uno de los efectos más singulares de todo el juego, ya que cuando se encuentra en posición de defensa boca arriba, recorre un espacio hacia él, a cualquier carta que se encuentre en el terreno de juego, funcionando como una especie de atractor, lo que nos dará la oportunidad de mover hacia nosotros todos los recursos que el oponente posea, por lo que si sabemos jugarlo, obtendremos victorias de manera más rápida y sencilla, y sumado a sus buenas estadísticas, lo convierten en una carta sumamente versátil. La siguiente carta es conocida como, bolsa electromagnética de gusanos, la cual tiene el siguiente efecto, si esta carta es volteada boca arriba, el jugador que tenga posesión de ella toma el control de todos los monstruos de tipo máquina que el oponente controle, siendo una especie de cambio de corazón pero con esteroides, sin embargo su versatilidad se reduce exponencialmente debido a que solo afectará a monstruos de tipo máquina, siendo que prácticamente el único personaje que juega con cartas de máquina en su totalidad es Kate, por lo que es una carta bastante situacional que no puede resultar de mucha ayuda contra otros enemigos. De momento, no he encontrado una forma de desbloquear esta carta. La siguiente carta es conocida como, cronometo, monstruo el cual tendremos que encontrar en el campo de juego, con nuestro líder de la baraja en un duelo, contra Mako. Esta carta de igual manera hace referencia a su nombre con el siguiente efecto. Cuando esta carta es volteada boca arriba en modo de defensa la cuenta regresiva para las cartas hechizadas se duplica en el conteo de turnos, es decir esta carta está pensada para reducir lo máximo posible el tiempo de hechizo que nuestros monstruos quedan paralizados, siendo una ayuda parcial sobre todo cuando luchemos con personajes que tengan monstruos con atributo contrario a los nuestros, por lo que a efectos prácticos es una carta hasta cierto punto situacional. La siguiente carta es conocida como, yema de mucosidad, monstruo el cual tiene un efecto que si se sabe usar puede ser una carta de victoria, ya que el efecto de esta carta, reduce en 50 puntos de vida cada vez que realiza un movimiento, sin embargo, este efecto también nos puede afectar a nosotros, por lo que será necesario solo recurrir a su efecto cuando tengamos más vida que el oponente, o en su defecto cuando a este último le queden pocos puntos, siendo una carta que nos puede otorgar la victoria, solo teniéndolo a él en el campo. De momento, no he encontrado una forma de obtener esta carta. La siguiente carta es conocida como, sirviente del catabolismo, monstruo que se puede obtener encontrándolo en el campo de duelo con nuestro líder de la baraja, mientras tenemos un duelo contra Thea. El efecto de esta carta es el siguiente, mientras esta carta esté boca arriba en posición de defensa, aumenta en un punto la velocidad de recuperación de invocación del jugador que lo controle, es decir en lugar de recuperar 3 estrellas, para poder realizar invocaciones cada turno, recuperaremos 4, lo cual ciertamente no suena de mucha ayuda, pero si se sabe administrar de una buena forma, podremos realizar con más rapidez las invocaciones de nuestros monstruos más fuertes, por lo que puede resultar útil cuando estemos en el comienzo del duelo. La siguiente carta es conocida como, rigas lever, monstruo el cual tiene un efecto parecido a una de las cartas mágicas más reconocidas del juego de antaño, ya que el efecto de este monstruo es el siguiente, cuando esta carta es volteada boca arriba, todos los jugadores deben descartar todas las cartas de su mano al cementerio, por lo que básicamente es una destrucción de mano pero en monstruo, por lo que su mayor versatilidad será cuando estemos al comienzo del duelo y el adversario tenga todavía las mejores cartas en su deck, por lo que será una buena forma de quitarle recursos, sin embargo se debe usar con cuidado ya que nosotros también nos veremos afectados por el efecto, por lo que puede resultar un arma de doble filo. De momento no he encontrado una forma para desbloquear esta carta. La última carta es conocida como, criatura de la humedad, monstruo que podremos desbloquear encontrándolo en el campo de juego en un duelo contra Seto. Teniendo uno de los efectos más rotos del juego, el cual puede ser utilizado en todos los personajes de la aventura, el efecto de esta carta es el siguiente, cuando esta carta se encuentra en posición defensiva boca arriba, las habilidades de la carta líder del adversario se ven anuladas, siendo la única carta en el juego que cuenta con este efecto, resulta una opción sumamente interesante a la hora de enfrentar personajes los cuales tengan más de una habilidad en su líder, como es el caso de Pegasus, Seto, Yuji, entre algunos otros, y si a eso le sumamos las buenas estadísticas, que pose sin duda alguna es una de las mejores cartas del juego. Y estas serían todas las cartas, que engloban este exclusivo grupo de cartas inmortales dentro del juego, siendo las más raras de poder obtener dentro del mismo. Y con esto llegamos a la parte final del video, ¿Qué tal les ha parecido amigos? ¿Ya conocías estas cartas, o por el contrario te ha sorprendido su existencia? De ser así, por favor no olvides suscribirte y darle like, para ayudarnos a seguir creciendo, nos ayudarías muchísimo, así como de activar las notificaciones, para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!